All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo good bye Mucho obrigado pa ti ya no hay Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Só quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muchas gracias, pa ti ya no hay Voy a repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema Que ahora va a sobrar, entonces ¿Qué? ¿Qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero ¿Qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero Nosso caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Un pedacito Chao, chao Yo no sé Falar Muy bien en portugués Mais quiero Aprender Pretty boy baby Daddy boy baby Maluma baby Oh baby Espero mi amor Solo un pedacito Maluma baby